¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de GoNair, por fin! Van a sacar ya el Kickstarter, el Kickstarter básicamente es una manera, ¿vale? De que nosotros ayudemos a el estudio que está creando este juego, ¿vale? Van a sacar en una página y nosotros vamos a poder donarle lo que queramos el día 4 de agosto. ¿Para qué? Para conseguir fondos, para que ellos puedan pagar recursos y demás para poder ir haciendo el juego. En principio tiene muy buena pinta, estoy flipando con el nuevo tráiler, la verdad es que lo vi. Y ya sabéis que a mí me gusta hacer reacciones que sean espontáneas, ¿vale? De los tráilers, no haberlo visto y reaccionar al propio tráiler, pero es que esto lo tenía que ver. Yo en cuanto salió, cliqué y lo he puesto en los comentarios, además digo, aún no lo he visto y ya le he dado like. Y luego pongo, menos mal que le he dado like porque se lo merece totalmente. Es un tráiler muy guapo, creo que les ha quedado muy épico y además vamos a ver unas cuantas cosas que creo que no cubrimos en el anterior capítulo. Hay muchas cosas que analizar en este tráiler. Ahora lo vamos a ver, vamos a verlo entero, ¿vale? Al principio y luego lo vamos a comentar un poquitín. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Caza! Voy a traducir esas partes porque os he cazado. ¡Sobrevive! ¡Muerte! Bueno, la muerte más bien. Encuentra un camino. Bueno, pues aquí está más o menos. Bueno, ya habéis visto, el Kickstarter empieza el 4 de agosto de... Bueno, o sea, básicamente en unos 4 o 5 días. Así que, lo dicho, si queréis vais a tener los enlaces en la descripción donde os podéis preapuntar y demás, ¿vale? Para que os avisen dónde está el Kickstarter. Vais a tener también el canal de YouTube, que yo recomiendo que os suscribáis para todos los, bueno, para todas las novedades que van subiendo y también que veáis este tráiler con ellos y dejadles un comentario porque creo que os va a encantar. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que analizar, ¿vale? Lo primero, obviamente, parece ser que de alguna manera... No sé si esto lo van a incluir en lo que va a ser el juego, ¿vale? O sea, de alguna manera parece ser que vamos a ver la isla. Y el tema de aquí es que va a haber... Mirad, os lo voy a poner ahora en un momentito con esto. Vale, ya lo he solucionado, simplemente ahora ya cambio. Y aquí está, ¿vale? Tenemos ahora... Bueno, la página la han como actualizado y ahora ya no hay tantas pestañas y cosas así. Pero bueno, yo creo que está como más limpio todo. Tiene como un... Me da la sensación de que es como más profesional ahora mismo. Es como más simple, pero a la vez es como más profesional, ¿no? O sea, parece de verdad que ya estamos delante de un juego, aunque todavía, como os digo, no han empezado a crearlo. Pero bueno, bueno, han empezado, pero... Están en la fase de desarrollo. Entonces, por eso os digo que es importante que les ayudemos nosotros. El tema es que, bueno, hay un montón de cosas que podemos leer ahora, ¿vale? La supervivencia del más apto... Bla, 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 bla. Hay un montón de cosas que yo recomiendo que vayáis a verlas vosotros mismos, ¿vale? Vais a tener también la página en la descripción, el link a la página. Pero esto es lo que más me interesa a mí. Choose between two modes. O sea, elige entre dos modos, ¿vale? Básicamente es eso. Uno que es el de supervivencia y otro que es el de historia. Que esto a mí... ¡Oh! Me está... Me está... ¡Buah! Me está encantando. O sea, lo del tema del story mode... O sea, sí, seguramente vamos a jugar bastante en el supervivencia simplemente. Porque es... Uno de los... O sea, es una de las cosas al final que más se diferencian en los juegos, ¿no? O sea, tú si entras en un supervivencia nunca es igual que cuando has entrado antes. Siempre pasan cosas diferentes y tienes que adaptarte a lo que pasa. En cambio en la historia pues vas haciendo una progresión y va pasando siempre lo mismo. Pero la historia me parece muy guay porque... Mira, empieza el juego con una misión muy... Muy... Muy clara. Encuentra a tu madre y a su... Mission crew es... Sus compañeros, vamos a decir. Que están... Que faltan, vaya. Y vete de ahí a toda leche, básicamente. And the way you will learn a mystery that envelopes... O sea, vamos a aprender sobre el misterio que envuelve la isla. Y... Encuéntrate con unos personajes que no vas a olvidar. Ah, y también va a haber side quest. O sea, va a haber también misiones secundarias. Va a estar muy bien, tío. Yo creo que va a estar muy bien. Es posible... No sé cómo lo querrán hacerlo del tema del modo historia. Si va a ser como una especie de... De Far Cry, ¿vale? No sé si os acordaréis del Far Cry Primal. Que tenemos una historia. Pero luego tienes el mapa abierto. Puedes hacer más o menos lo que quieras. Y claro, en el propio mapa puedes morir también. O sea, si te encuentras bichos... Que son muy agresivos o lo que sea. Estaría muy guapo que pudiera ser algo así, la verdad. No tengo ni idea cómo va a ser. Pero yo... Yo ya me estoy emocionando con este juego. O sea, de verdad os digo que creo que es un juegazo de la leche. Y que os lo recomiendo un montón. Seguirlo. Ayudarles. Porque creo que va a ser uno de los juegos más chulos. Que podemos tener en el tema sobre todo de... En plan historia. Y en plan luego supervivencia. En supervivencia va a ser, pues eso, ¿no? Meterte en la isla. Y es vivir todos los días que puedas. Te tendrás que hacer campamentos, etc. Esconderte de los bichos. Que hablando de escondernos. Ahora vamos a ver otra vez el trailer. Para analizar todo lo que hemos visto. Porque hemos visto mecánicas nuevas. Que yo ya las había visto en vídeos antiguos. Pero que vosotros y vosotras no teníais ni idea que existían. Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que os quería enseñar de aquí básicamente, ¿vale? Vamos a pasar ahora al trailer otra vez. Y vamos a ir avanzando. Bueno, esto... Yo no sé cómo será el principio de la historia. O sea, si vas a llegar en helicóptero. Si es que has naufragado y tu madre y su equipo han llegado antes a la isla que tú. No tengo ni idea cómo va a ser, la verdad. Pero bueno, tiene buena pinta simplemente por los escenarios que tiene. Aquí tenemos un primer escenario que supongo que es donde empezarás, ¿no? Que es en la playa. Obviamente, si estamos en una isla va a haber playas. Yo iba a decir, digo... ¡Buah, qué guay que han puesto que va a haber una playa! Y... ¡Obviamente, bliste! ¿Cómo no va a haber playas? No estamos en una isla. O sea, por narices. Luego pues te van enseñando diferentes escenarios. Como es esta zona como del bosque. Y luego ya empezamos a correr aquí. O sea, aquí estamos viendo cómo el... Cómo el personaje principal está corriendo. Seguramente huyendo de alguna cosa o algo por el estilo. Luego pasamos a donde la canoa. Que básicamente, bueno, voy a... Voy a ponerlo así. Esto. La mecánica del anochecer y demás, obviamente. O sea, obviamente íbamos a tener zonas de anochecer y no. Aquí. Empezamos a ver una especie de primer vistazo de los que serían los indígenas de la isla, ¿no? O sea, vemos que... Dan bastante miedo, tío. ¿Quién leches pone cabezas en unas picas, no? O sea... ¡Ah! Locura. Va a ser una locura, creo yo. Y esto es una de las imágenes que más me gusta a mí, tío. Cómo me gusta esto. Como os digo, a mí me encanta lo que es todo lo que es el... El tema de civilizaciones perdidas. Y aquí básicamente estamos viendo una pintura de... De lo que podría ser una... Civilización, vamos a decir, precolombina, ¿no? Que se suele... Se suelen llamar así. Y... Luego un dinosaurio. Un dinosaurio con plumas, además. O sea, es que se ve muy bien como... Como se ven las plumas y demás. Mirad, se está comiendo a una persona o... O no sé si a una persona pequeña, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí lo podemos ver bastante bien. O sea, está súper bien, tío. Aquí, bueno, esta imagen ya la vimos. Ahora nos llevan para atrás. Pero me gusta porque se ve muy bien como es el tema de la progresión, ¿no? O sea, vamos a tener día y noche, caza, nos vamos a tener que alimentar, eso está muy bien. Pescar, que esto antes no lo habíamos visto. O sea, esto del tema de pescar, supongo que al final lo podrás hacer con lanzas y demás. Pero bueno, está bien que lo puedas hacer con las manos. Porque por lo menos sabemos que vamos a poder comer algo si no somos muy hábiles haciendo herramientas. ¡Ahí está! Esto es otra de las cosas más guapas que puedo ver hasta ahora. Los indígenas, obviamente, te van a atacar. O sea, no solo vas a tener que sobrevivir contra peligrosos dinosaurios. Sino que vas a tener que estar intentando esquivar a estas personas porque... Te puede pasar esto, que te metan un flechazo en todo el corazón, ¿no? Yo supongo que en este momento es cuando te han matado, vaya. O sea, aquí o bien tienes que reiniciar la historia desde el último punto guardado. O bien has terminado el modo supervivencia ya por fin porque te han liquidado, básicamente, vaya. Así que está bastante bien. Sobre todo si vemos a alguien que nos está apuntando con un arco, echar a correr detrás de un árbol o algo por el estilo. Supongo que nosotros también podremos hacer arcos, digo yo. Y esto está guapísimo, ¿eh? Y... Está muy bien porque te están distrayendo unos y te ataca otro por el lateral. Está súper bien, tío. Creo que hay un montón de referencias a Jurassic Park, Jurassic World... Eh... A Goner, iba a decir. A Goner, obviamente, porque estamos en el juego. A... A Turok también. A... Bueno, hay un montón de referencias a un montón de cosas. ¡Sobrevive! Ahí está. Mirad. Esto es una de las cosas... Que os quería enseñar, sobre todo. Está muy bien que lo hayan incluido en el tráiler. Porque yo esto ya lo había visto, ¿vale? En principio... ¿Veis cómo estamos cubiertos de barro? Y esta... Obviamente es el Tiranosaurus Rex. Ojalá meti... ¿Os imagináis que esto es un dinosaurio secreto que todos pensamos que es el Tiranosaurus Rex? Y luego al final es otro bicho ahí gigantesco. Que pensamos que es el Tiranosaurus Rex, el depredador definitivo. Y en realidad luego hay otro bicharraco mucho más grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Yo ya sabéis que me encanta soñar. El... Pues ya lo estáis viendo, ¿no? O sea, tenemos una mecánica en la que nos podemos cubrir de barro. Y en este caso nos escondemos de los dinosaurios. Los dinosaurios, como os dije en el anterior capítulo, ¿vale? Van a salir a cazar. O sea, van a tener una mecánica de hambre ellos mismos por los que... Van a salir de vez en cuando a cazar. Yo eso supongo que será más orientado al juego de survival. Más que al de historia. En el de historia supongo que habrá dinosaurios que te aparezcan en ciertos momentos, digo yo. Aunque bueno, si lo hacen random... Vamos, va a ser una locura, ¿eh? Pero bueno, como os digo, vamos a tener esta mecánica en la que nos vamos a poder esconder de los dinosaurios... Mediante el barro. O sea... Parecemos como Arnold Schwarzenegger en Predator, ¿no? Ahí como si te estuvieran viendo el calor corporal. Pero en realidad esto lo que se suele usar es para atenuar lo que es el olor, ¿vale? El olor propio de los humanos para que los animales no lo noten. Entonces, esto nos va a valer para ello. El problema que veo aquí es que está muy cerca del pie y no sé dónde está el otro. Así que igual te pisa un poquitín la cabeza, aunque no se dé cuenta que te la ha pisado. Pero bueno, no sé, me gusta en general esto, tío. Creo que es un tráiler que está muy épico. Y esto no lo sé, creo que son unas arenas movedizas o algo. Este ya lo habíamos visto también. ¡Ah! Esa imagen guapísima del tiranosaurus. Y por cierto, también la frase de Jurassic Park, ¿no? La vida se abre camino. En este caso, la muerte se abre camino. Me ha encantado, la verdad. Me estuve riendo un rato cuando vi el tráiler, ¿eh? Con esto. Me encantó. Y esto... Esto me ha parecido súper épico, tío. No sé de dónde vamos a sacar una maldita moto, pero escaparme de los raptores en una maldita moto... Creo que puede ser lo más guapo que podamos ver. Pero bueno, ya lo habéis visto ahí, ¿no? Que nos comemos un troncazo. Yo supongo que esa parte será más bien... Ahí está. Yo supongo que esa parte será más bien parte de lo que es el... Eh... De lo que es el modo historia, ¿no? Porque en un modo supervivencia... Igual te la puedes encontrar tirada por ahí para huir o lo que sea. Pero en el modo supervivencia me parece más raro que nos encontremos o que podamos usar esa moto. Probablemente eso será más del modo historia, en plan de que lo había traído el equipo de expediciones de tu madre, ¿no? Y lo usaban, yo qué sé, para moverse rápidamente por zonas más planas. O zonas que no... No sé. Cosas así, seguramente. Pero vamos, me ha encantado la escena esa, ¿eh? De la moto y los... Y los malditos raptores persiguiéndote. Una locura. Vamos a ver ahora unas cuantas fotos que tengo aquí guardadas. Ahí está. De lo que sería el... El juego, ¿vale? Eh... Es art... O sea, no son fotos, perdón. Es artwork, que se llama, ¿no? Que es el arte del juego. Y mirad, o sea, está muy... Muy, muy bien. Aquí tenemos dos ojos todos... Todos raros, ahí arriba. Y bueno, ahí está nuestro protagonista con la linterna que se recarga. Que es una de las cosas que me parece que no pierdes. Y que siempre tienes en el juego. A la vez que tu cuchillo de Yesca, supongo que será. Bueno, de Yesca me refiero al que usas para encender el fuego y demás. Está bastante bien, en realidad. Creo que también he visto que si enciendes una antorcha y demás. Los dinosaurios pequeños, entre comillas, como los raptores y demás. Creo que se alejan, si no me equivoco. Pero bueno, no estoy seguro del todo, ¿eh? Vamos a ir a la siguiente foto. Una cosa que yo creo que está muy bien. Porque estamos viendo saurópodos. Cosa que no habíamos visto hasta ahora en ningún tráiler. Y me parece que en ningún vídeo se ven. Esto ya sabéis que es artwork. O sea, serán dinosaurios que supongo que querrán incluir. Pero que no se ven en los tráilers ni nada. Así que... No sé, me parece guay que hayan puesto otros tipos de dinosaurios. También herbívoros y demás. Sobre todo porque... Imaginaos que con estos podemos hacer una mecánica en plan de escondernos debajo. Para que no entren los raptores. Porque, claro, cuando tú te acercas a ellos. Igual tú no lo... O sea, a ti no te ven como una amenaza. Pero los raptores sí. Entonces, entre comillas vamos a decir que te pueden proteger de los raptores sin querer. ¿No? Vamos a decir. No sé, creo que puede estar. O sea, hay muchas cosas del juego que pueden ser. Y que ya los veremos cuando se vayan desarrollando. Pero es que tiene un potencial enorme. Por eso os digo que puede ser una locura. Yo creo... Estoy súper emocionado con este juego. De verdad os lo digo. Va a tardar en salir. Por supuesto. Porque lo tienen que desarrollar y demás. Pero bueno. Vale, aquí tenemos lo que serían los raptores del juego. Sé que les habían puesto un nombre. Pero ahora no me acuerdo. No sé si eran Dakota Raptores o Uta Raptores. Creo que eran Dakota Raptores. Pero ahora mismo no me hagáis mucho caso. O sea, no son exactamente Dakota Raptores. Pero... Pero se les van a... Era algo así. No me acuerdo bien como les llamaban aquí. Pero molan mogollón, tío. Lo que son el tema de las plumas y demás. Eso me encanta. Además, como ya os comenté en el vídeo anterior. Van a tener una mecánica única que va a ser de este juego. Que por ejemplo los raptores cuando te vayan a atacar. Se les va como a erizar las plumas. Está muy guapo eso. O sea, son cosas... El Rex, por supuesto. Que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Mirad, nosotros aquí escondidos en el árbol. Aquí lo mismo. También escondidos. Aquí el Rex, pues... En una... Escena un poco sangrienta, la verdad. Con la persona aquí un poco... Con miedo. Por eso os digo que creo que... En este momento se pueden hacer... Mecánicas en el sentido de... En plan, atraer a los dinosaurios hacia otros dinosaurios. En plan, si te está persiguiendo el Rex. ¿Por qué no vas a ir a donde un Triceratops? Que igual, al ser más grande y demás. Al Rex le llama más la atención que tú mismo, ¿no? Entonces igual vas a poder hacer esas cosas para tú poder librarte. Creo que va a ser una locura. Sinceramente. O sea, estoy con muchísimas ganas de este juego. De verdad os lo digo. Y esto será, supongo que... O bien una parte de tu campamento. O bien cuando encuentras la parte del campamento de tu madre. Que supongo que será en el modo historia, digo yo. Y bueno, pues aquí... No sé si se ve algo... Ah, sí, mirad. Se ve aquí un ojo ahí. Que no sé si será en plan del Rex o qué. Pero es cuando... Supongo que es cuando te ve. Sí, creo que sí que es el Rex. Por los colmillos. ¿Veis que se ve aquí un colmillo en la cornea? Me parece que se llama. No sé. Creo que mola un montón. Y creo que aquí ya se ha acabado, ¿verdad? Sí. Pues bueno, chicos y chicas. Lo dicho. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Os aconsejo y os recomiendo que si queréis este juego, pues... A ver, luego va a tener varias recompensas, supongo. El Kickstarter, como casi todos. Más que nada porque cuando tú... Imaginaos, cuando donas 50 dólares, en general en los juegos de Kickstarter te suelen dar unas recompensas. Que es en plan de... Te damos la banda sonora. Te damos una copia del juego con dos copias más para tus amigos. En plan, sí, les has donado bastante, ¿no? Supongo que serán cosas así. Las recompensas muchas veces suelen darse así. Y yo, por supuesto, les voy a donar para que empiecen. O sea, tengo muchísimas ganas de verlo, la verdad. Espero que les vaya súper bien. Más que nada porque es un juegazo, tío. Creo que va a ser un juegazo y creo que va a estar súper bien. Así que lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.